Yo en el mundo de Naruto capítulo 6, Hiruzen hablaría, Jutsus del primer Okage dices, si bien es algo realmente raro que tengas el elemento madera, el conocimiento que tenemos es bastante poco ya que solo se tiene constancia de un portador de él, Asirama Senju, te ayudaré con eso, pero será un secreto el hecho de darte acceso a los pergaminos del primero, además solo podrás ver los pergaminos en la torre Okage. Terminaría de decir Hiruzen, muy bien, muchas gracias Okage-sama. Diría mientras me volteaba a Iruka, Iruka Sensei lo veré mañana en la academia, adiós. Sé despedirla Iruka mientras observaba como explotaba en una nube de humo blanca. ¿Qué? ¿Todo este tiempo fue un clon? Preguntaría un Iruka sorprendido. Claro, no notaste su chakra Iruka. Respondería Hiruzen. Hablaría Iruka, entonces me está diciendo que un recién egresado de la academia, creó un clon y derrotó a un Sensei. Así parece Iruka, tal vez usted sea mejor maestro de lo que cree, o estamos ante un ninja que logrará grandes cosas. Diría Hiruzen fumando su pipa. Al desaparecer mi clon sus recuerdos vendrían a mi, mientras terminaba de comer un trozo de carne. Perfecto, mi clon consiguió que Iruzen piense en ponerme junto con Hinata, además de conseguirme Jutsus Mokuton del primer Okage. Pensaría mientras sonreía y seguía comiendo. Dos horas después en una sala de reuniones en la torre Okage. Muy bien aquellos que quieran formar un equipo con los recién egresados pasen al frente. Diría Iruzen frente a varias personas. Yo Sarutobi Asuma, pido a los ninjas, Shikamaru Nara, Chouji Aki Michi y Ino Yamanaka. En busca de formar al nuevo equipo Ino Shikacho. Terminaría de decir Asuma. Muy bien concedido, diría Iruzen. Yo Kurena y Yui pido a los ninjas, Kiba Inusuka, Shino Aburame y Hinata Yuga, para hacer un equipo de rastreo. Un momento. Diría una voz femenina, yo también quiero a esa chica Hinata. Diría una eufórica mitarashi Anko. Vaya, Anko, este año te propusiste ser Sensei Hounin, dime que equipo tienes planeado. Diría Iruzen sonriendo, tal vez ya curó sus heridas con Orochimaru y está lista para pasar página. Pensaría Iruzen. Pero Okage yo pedía. Vamos Kurena y es la primera vez que Anko pide esto, al menos dejemos que se explique. Diría Iruzen. Okage Sama, quiero crear un equipo de asesinato, para ello quiero a Inata Yuga, Kaisuki Totsuya, ese chico llamado Sai. Ese chico llamado Sai, pensaba Iruzen mientras una gota de sudor caía sobre su rostro mientras hablaba. Dime Anko porque crees que ese será un buen equipo. Anko respondería, Inata Yuga tiene un perfecto uso de los Senbons, además de venenos en su poder, si unimos eso a su Yakugan y puño suave, tienes a un asesino increíble. Para Sai, si bien no resaltó mucho en la academia, es por eso mismo que lo quiero. Fue capaz de ocultarse en un entorno abierto mientras completaba su educación, además sus notas siempre fueron las necesarias para pasar, es obvio que ese chico oculta su fuerza. Y para Kaisuki Totsu, es bastante fácil, el hecho de poder matar a su ex profesor de academia en su primer día como ninja ya es algo increíble, pero dudo mucho que hubiese utilizado su fuerza al completo ya que por lo que escuche, no tenía ni una sola gota de sudor al terminar su combate. ¿Terminaría de decir Anko? ¿Un chico recién salido de la academia ya mató a su profesor? Pensarían todos. Okage-sama podría explicar eso. Diría uno de los Hounins presentes. El sensei de la academia llamado Mizuki, robó un rollo prohibido, al estar escapando fue interceptado por Kai y terminó muerto. Todos asentirían ante la explicación de Hiruzen. Muy bien Anko te permitiré crear tu equipo, en cuanto a ti Kulena y, podrías por favor, aceptar a Satori Yuga, también posee el Yaku-gan así así podrás crear tu equipo de rastreo. Terminaría de decir Hiruzen. Un peligris hablaría entonces. Okage-sama yo quiero formar un equipo con Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Aruno. El trabajo en equipo de Naruto y Sasuke es excelente, además Sakura tiene un control de Shakara casi perfecto, con algo de entrenamiento podría volverse un ninja médico. De esta forma podría crear un equipo de asalto. Terminaría de hablar Kakashi. Muy bien, concedido. Diría Hiruzen mientras los secundarios formaban sus equipos. A la mañana siguiente nos encontrábamos todos en la academia ninja, mientras esperábamos la llegada de Hiruka-sensei para saber los equipos que tendremos. Al abrirse la puerta, Hiruka se sorprendería. Ya que todos estaban en silencio, por primera vez en mucho tiempo este no utilizó su jutsu de cabeza gigante. Muy bien niños, hoy estoy aquí para informarles sobre sus equipos ninjas y quien será su sensei Hounin. Sin más preámbulo comenzamos. Diría mientras comenzaba a nombrar los equipos de extras, hasta llegar a nosotros. Equipo 7 estará formado por, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Aruno. Su sensei Hounin será Ataque Kakashi. Al oír esto Naruto y Sasuke se alegraron de estar juntos, mientras que Sakura se sentía algo fuera de lugar, esperando ser de utilidad para sus compañeros de equipo. Hiruka seguiría hablando. Equipo 8 estará formado por, Kiba Inusuka, Shino Aburame y Satori Yuga. Su sensei, Hounin será Purena y Yui. Al oír eso estos tres asentirían, mientras que yo en mi asiento estaría feliz ya que, Hiruzen tomó en consideración mi petición. Oye Kai porque está tan feliz, preguntaría una Inata curiosa. Creo que algo bueno ocurrirá Inata. Diría mientras continuaban anunciando los equipos. Equipo 9 estará formado por, Shouhiya Kimichi, Shikamaru Nara e Ino Yamanaka. Su sensei Hounin es Sarutobi Asuma. Ino estaría con lágrimas en sus ojos, Shikamaru estaría mirando las nupes por la ventana y Chouhiya estaría comiendo sus papas. Equipo 10 estará formado por, Kai Tsukitotsu, Inata y Uga Isai. Su sensei Hounin será Mitarashi Anko. Al escuchar mi nombre y el de Inata, estaba satisfecho, aunque me sorprendió. Un poco escuchar el de Sai, pero bueno si en algún momento veo que es una amenaza, tendré que encargarme de él. Bien, Kai estamos juntos en el equipo, diría una eufórica Inata a mi lado mientras me abrazaba. Así parece Inata, pero podrías dejar de abrazarme ya, me cuesta respirar un poco. Diría con una gota de sudor por mi rostro. Lo lo siento, diría Inata algo apenada mientras me soltaba. Espero que Anko no sea muy dura con Sai, diría una Inata sintiendo pena por el chico que aún no conocía a la sádica de las serpientes. Aún recuerdo cuando la conocimos. Flashback. Hace dos años estaba con Inata comiendo un aperitivo en el puesto de dangos, hasta que llegaría una mujer y pediría dos docenas de dangos, el señor. Del puesto le diría que solo le quedaba una docena y que se habían vendido mucho ese día. Algo irritada, Anko comenzaría a buscar con la mirada a las personas que podrían quitarle sus preciosos dangos, hasta que su mirada cayó sobre nosotros. Oigan mocosos no creen que comer tantos dangos puede ser malo para su salud, porque no van a comer otra cosa desde ahora. Diría una Anko con algo de veneno en sus palabras. Verás al ser niños en crecimiento tal vez te vamos pedir más dangos la próxima vez, ¿no crees Inata? Diría en voz alta observando a Anko con una sonrisa en el rostro. Tal vez te vamos Kai, diría una Inata con una sonrisa juguetona. Malditos mocosos diría Anko mientras nos enviaba una serpiente desde su brazo. Al ver esto, esquivaríamos para luego explotar en humo blanco. Para acto siguiente estar detrás de Anko. Yo con un kunai en su cuello y Inata con un sembón cerca de su ojo. Anko pensaría, estos niños se acercaron como si nada, ¿qué clase de monstruos son estos? Yo hablaría, señorita no es de buena educación tirarle serpientes a la gente por la calle, y menos cuando estos son simplemente unos niños indefensos. ¿Indefensos dices? Preguntaría una enojada Anko mientras protestaba. De esta forma conoceríamos a Anko y comenzamos a verla de vez en cuando. A veces hasta nos invitaba al bosque de la muerte a cambio de unos dangos, lo cual beneficiaría a Inata para probar sus venenos en los animales y crear nuevas variantes de ellos. Fin del flashback. Iruka al terminar de nombrar los equipos, nos diría que esperemos a nuestros senseis homings. Estos comenzarían a llegar uno detrás de otro hasta que solo quedaríamos el equipo 7 y nosotros. De un momento a otro saltaría y tomaría un kunai que estaba por la ventana. Oiga sensei, esa no es forma de saludar a tu nuevo equipo. Diría mientras sonreía y arrojaba el kunai a alguien en la ventana. Vamos, no lo digas así mocoso, esta es mi forma especial de saludar. Ahora salgamos de aquí y vamos a presentarnos a un lugar más cálido. Nos vemos en el puesto de dangos. Diría Anko mientras se alejaba. Muy bien vamos, diría a Inata y Sai quienes asentirían. Al estar saliendo por la puerta me voltearía. Y hablaría, por lo que seca casi tiene fama de siempre llegar tarde así que pónganse cómodos mientras lo esperan. El equipo 7 asentiría y nosotros nos iríamos al puesto de dangos. Una vez allí Anko ya estaba esperándonos con una brocheta de dangos en la mano, mientras tenía un plato con mínimo 10 brochetas más. Bien comenzamos a presentarnos uno por uno, comenzaré yo. Mi nombre es Mitarashi Anko, me gusta el dango y torturar a las personas, me disgustan los idiotas, los locos y los pervertidos. Y en un futuro espero quitarme un peso de encima. Terminaría de decir Anko. Tú sigues niña señalando a Inata. Mi nombre es Inata Yuga, me gusta entrenar las habilidades de mi clan y con mis amigos, además de experimentar y pasar tiempo con Kai. Me disgustan los egocéntricos, pervertidos y tradicionalistas, espero en un futuro terminar con la tradición de mi clan y eliminar cierto sello. Terminaría de hablar Inata. Muy bien vas tú calladito. Señalando a Sai. Mi nombre es Sai. Me gusta la escritura, no me gusta cuando algo no sale como quiero y no pienso en mi futuro mucho. Terminaría de hablar Sai. Eso fue bastante resumido pero bueno, lo aceptaré por ahora. Sigues tu mocoso alborotador. Señalándome a mí. Mi nombre es Kai Tsukitotsu, me gusta entrenar, pasar tiempo con Inata y destruir el orgullo de los idiotas. No me gustan los traidores y aquellos que crean conflictos sin sentido. Y en un futuro, simplemente quiero ser alguien fuerte que pueda proteger mis intereses. Terminaría de hablar. Perfecto, tenemos a la científica que quiere destruir tradiciones, al callado que oculta más de lo que parece y a un idealista poderoso para su edad. Este equipo será interesante. Pensaría Anko mientras comenzaba a comer. Mañana será su prueba, los esperaré en el campo de entrenamiento. Y es para mi disgusto, no me dejan hacer del bosque de la muerte mi propio campo de entrenamiento oficial. Pero bueno, siempre podemos decir que fuimos a buscar algo y nos quedamos entrenando en secreto. Diría Anko con una sonrisa en su cara. Los veré mañana a las 8 en punto, no lleguen ni un minuto más tarde o los perseguiré con mis serpientes. Ahora ya pueden irse. Diría mientras desaparecía. Bien los veré mañana a ustedes dos, diría mientras me preparaba para irme. Bien los veremos mañana compañeros, diría Sai. Con una sonrisa forzada. Un momento Kai, ¿crees que puedas crearme más Senbons? Diría Inata. ¿Qué pasó con los que te di la semana pasada? Le preguntaría. Pues verás, estaba probando una nueva mezcla de venenos y terminaron desintegrando los Senbons. Me diría mientras la mirada en el suelo. ¿Qué? No quiero saber qué tipo de venenos está creando esta chica, de momento es mejor no hacerla enojar hasta estar seguro de la peligrosidad de sus venenos. Pensaría mientras hablaba. Suspiro, está bien vamos a la tienda de armas y veré que puedo hacer. Genial, Kai eres el mejor, diría mientras me abrazaba y comenzábamos a dirigirnos nuestro destino. Hey viejo, diría mientras comenzaba a abrir la puerta de la tienda de armas. Vaya chico vienes a trabajar hoy. Me diría el viejo. Vengo a trabajar, pero no para ti, necesito usar la forja para crearle unos Senbonsay Nata. Así que vienes donde este viejo para hacerle regalitos a tu noviecita, ya veo. Diría el viejo con una sonrisa pícara. Nata que estaba a mi lado simplemente se sonrojaría un poco al escuchar lo dicho. Si si como quieras tienes mineral de chacara de sobra. Le diría sin darle mucha importancia a su comentario provocando un sonrojo más fuerte en Nata. Hay un poco de mineral en la forja, úsalo si quieres. Me diría el viejo. Gracias, ya te lo devolveré más tarde. Diría mientras salía de la tienda y me dirigía a la forja trasera. Oye Nata acaso el calor de la forja es demasiado para ti, tienes la cara roja. Diría mientras contenía una carcajada. Cuque, no no para nada, no te preocupes por eso. Me respondería. Muy bien comenzamos a crear tus Senbons. Diría mientras creaba uno tras otro, en menos de una hora ya tendría un juego de 30 Senbons creados. Muchas gracias Kai, déjame pagarte cuando llegue a casa. Diría Nata. No es necesario Nata, tómalo como un regalo por terminar la academia. Respondería con una sonrisa. Pero Kai eso no es correcto, comenzaría a protestar. Al menos déjame invitarte a comer. Muy bien, aceptaré una comida contigo. Le diría para luego ir a comer un Ichiraku ramen. Luego del ramen dejaría a Inata en su casa, al llegar a ella saldría una niña pequeña para recibir a Inata. Hermana ya, llegaste, diría a Nabi mientras abrazaba a Inata. Vaya también viniste con Kai, tuvieron una cita hoy. Preguntaría la niña con una sonrisa pícara. A Nabi no digas esas cosas, diría una sonrojada Inata. Bienvenida de vuelta Inata, diría la voz de un hombre detrás de nosotros. Hola padre, ya estoy de vuelta. Diría Inata. Hola señor Yasi, ¿qué tal ha estado? Diría mientras hacía una reverencia. Yasi me miraría de manera complicada ya que, una persona es bastante cercana a su hija mayor, lo que hacía aparecer su padre protector, pero por otro lado Yasi sabía reconocer la fuerza y logros de este niño, el cual sin ningún clan a su espalda, consiguió ser uno de los mejores de la academia sin sudar. Hola Kai, ¿he estado bien? ¿Qué te trae al recinto y yuga? Preguntaría Yasi. Volvimos de nuestra reunión con el Sensei Hounin, además fuimos a crearle más en Bonsai Inata. Respondería. Vienen de conocerse con su Sensei Hounin, así que terminaron en el mismo equipo, diría un Yasi algo aliviado ya que no duda que Kai pueda hacerle de ayuda a Inata. Entonces ¿quién es su Sensei Hounin? Preguntaría Yasi. ¿Mitarashi Anko? Respondería Inata. ¿Qué? Diría un Yasi cómicamente, Inata escúchame, ten cuidado lo que aprendes de esa mujer, terminaría de decir Yasi mientras sudor caía de recordar las veces que tuvo, le tocó llevar a algún ninja al apartado de interrogación y tortura. ¿Estás bien padre? ¿Te pusiste algo pálido? Diría Anabi viendo a su padre. No es nada Anabi, ahora volveré dentro. Tengo algunas cosas que hacer. Decía Yasi mientras volvía a sus deberes en el recinto. Qué raro, tal vez le cayó mal la comida. Diría Anabi. Bueno es momento de irme, nos veremos mañana Inata. Me despediría. Claro, adiós Kai. Se despedirían Inata y Anabi. Al volver a casa me encontraría con Sasuke. Hey Sasuke, ¿qué tal la reunión con Kakashi? Diría sonriéndole. No me hables de Kakashi sensei por ahora, nos dejó esperándolo durante 3 horas, además nos citó mañana a las 6, pidiéndonos ir sin desayunar. Diría Sasuke con algo de enojo en su mirada. Bueno así es Kakashi, te recomiendo ir a las 8 y desayunar algo. Terminaría de decir mientras entraba a mi casa y comenzaba a meditar el resto del día. A la mañana siguiente, comenzaría a prepararme para la prueba que nos dará Yanko. Tomando algunos kunais, shuriken, papeles bombas y sellos para restringir el chakra. Llegando al campo de entrenamiento 10, vería a un Sai meditando bajo un árbol. Hey Sai, ¿hace cuánto estás aquí? Preguntaría. Hola compañero Kai, llevo aquí solo unas 2 horas. Respondería con una sonrisa forzada. Ya veo. Diría mientras me sentaba para esperar a Inata y Anko. Minutos después llegaría Inata quien al verme se acercaría felizmente a saludarme. Hola Kai, diría mientras me intentaba abrazar. Al ver esto esquivaría un kunai bajo la manga de Inata. Buenos días Anko sensei, podrías no utilizar a Inata para apuñalarme. Diría mirando a esta Inata. Vaya así que lo notaste. Diría Inata mientras explotaba en humo y cambiaba su aspecto al de una mitarasi. Anko sonriente. Una vez ya con su aspecto real esta tendría que saltar hacia atrás mientras esquivaba unos senbons. Yo también le pediría que no use mi aspecto Anko sensei. Diría Inata mientras se acercaba a nosotros. Ustedes no son divertidos mocosos. Diría Anko. Muy bien comenzamos con la explicación de su prueba. Será bastante fácil. Comenzaría a explicar Anko. Tendrán que soportar durante el máximo que puedan contra mí. En todo el campo de entrenamiento hay algunas trampas que estuve preparando para su diversión. Espero me lo agradezcan. Diría una Anko con una sonrisa que el haría la sangre de más de un homin. Entonces solo debemos ganar en combate y ya se nos considerará un equipo oficial. Diría mientras comenzaba a prepararme. Si es así esto no durará mucho diría una Inata comenzando a sacar unos senbons. Entendido. Diría un Sai quieto en su lugar. Malditos mocosos si creen que se los pondré fácil están equivocados. Diría Anko mientras expulsaba una nube de veneno de su boca. Todos saldríamos hacia el bosque mientras nos ocultábamos y estábamos alerta. Me reuniría con Inata y comenzaríamos a buscar trampas con Subyakugan e intentábamos encontrar a Sai. Comenzamos a avanzar desactivando trampas y dejándolas nuestras por el camino hasta encontrar a Sai observando desde la cima de un árbol. Oye Sai diría llamando su atención. Es el momento de crear un plan básico. Verás por lo general la primera prueba de un sensei se trata sobre el trabajo en equipo. Debemos trabajar juntos para pasar la prueba. Diría Inata. Entendido. ¿Tienen ya alguna idea? Diría Sai. Algo así. Verás. Diría mientras comenzaba a explicar. Minutos después se vería a una Anko en un espacio abierto mientras esperaba algo. Ya están listos para divertirme mocosos. Diría una Anko feliz mientras nos observaba salir desde detrás de unos árboles. Algo así Anko sensei. Diría mientras comenzaba a hacer señas de mano y Sai junto con Inata comenzaban a rodearla. Elemento fuego. Gran bola de fuego. Diría mientras expulsaba una bola de fuego hacia Anko. Sai comenzaría a lanzar shurikens. Inata lanzaría sus sembons con veneno y chacar a Raiton. Anko tendría que actuar rápido ocultándose bajo la tierra y apareciendo a mi espalda con una serpiente en su brazo. Hasta aquí llegaste mocoso. Diría mientras su serpiente comenzaba a apretarme el cuerpo. Vamos Anko sensei y apenas comenzamos diría mientras una explosión de fuego se producía. Anko saldría de la explosión solo con algunos cortes y quemaduras leves. Maldito mocoso. Diría mientras veía a Sai y Sakura acercándose a ella para una pelea de Taijutsu. Sacando un kuna y Anko se pondría a la defensiva mientras Sai y Inata atacaban. Para mala suerte de Anko al estar al lado de ambos, estos explotarían nuevamente dejando claro que solo eran clones de llamas también. Esta vez Anko sería algo más rápida y se intercambiaría con un tronco cercano solo para ser recibida con unos ojos blanco y una gran cantidad de golpes. 8 trigramas 64 palmas, diría Inata comenzando a golpear a Anko. Esta bloquearía algunos golpes, pero otros darían en su sitio, cerrando algunos puntos de Chakara en su cuerpo. Saltaría hacia atrás intentando ganar distancia para ser atacada por un pequeño lobo hecho de tinta. Mordiéndola en una de sus piernas causando algunas heridas lobes. Sin tiempo para quejarse del dolor se pondría en guardia una vez más. ¿Quieres bailar Anko Sensei? Preguntaría un kai con su bastón hecho de Chakara imbuido en Raiton. Unos golpes serían dados a Anko, dejándola con partes de su cuerpo paralizadas. Inata aprovecharía y la golpearía nuevamente para cerrar más puntos de Chakara. Sai rápidamente lanzaría unos cables dejándola atrapada. Y terminando este combate, Anko quedaría en el suelo bastante golpeada y enojada. Nos sentaríamos en el césped luego de desatar a Anko, quien estaba algo lastimado y dejaría que Inata la cure con algo de jutsu médico que había estado aprendiendo. Muy bien mocosos pasaron la prueba, oficialmente ya son el equipo 10. A partir de ahora podremos comenzar a hacer misiones. Diría una Anko sonriente. Genial, diría una alegre Inata. Saiya sentiría y yo preguntaría. ¿Crees que podamos hacer misiones de verdad y no servicio comunitario? Diría mirando a Anko. Tal vez si hacemos las suficientes misiones el viejo Okage nos dará algo más interesante. Diría Anko. ¿Crees que importe si utilizamos clones para hacer la mayor cantidad de misiones posibles? Preguntaría. ¿No es mala idea? Diría Anko sonriendo. ¿Entonces qué tal si comenzamos ahora? Preguntaría. Bien allí vamos, camino a molestar al viejo Okage para que nos dé la mayor cantidad de misiones posibles. Diría Anko con una mirada pícara. Desde ese día comenzamos a realizar una gran cantidad de misiones al día. Todos estas serían bastante aburridas. Podar un parque, buscar al gato Torá, o limpiar la zona de aguas termales. Al mismo tiempo Iruzen me presentaría a Yamato quien me ayudaría a practicar mi Mokuton. Fin del capítulo 6.